...a movilizarse el pueblo y también con congas, con toda la expresión natural de la victoria que acompaña a santiagueras y santiagueros con la presencia de Raúl Castro Ruz. Asimismo, la televisión cubana transmite en vivo las incidencias del primer desfile en esta mañana del primero de mayo. Música Comunidad, productividad y eficiencia en el 53 aniversario del triunfo de la revolución, el 72 de la Central de Trabajadores de Cuba y el 50 de la declaración del carácter socialista de la revolución, el pueblo de la heroica ciudad una vez más toma las calles para reafirmar su apoyo irrestricto al socialismo a Fidel y a Raúl Preside esta marcha patriótica y de reafirmación revolucionaria el general de ejército Raúl Castro Ruz Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Presentes también otros miembros del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado la Dirección Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba de la Dirección del Partido y del Gobierno en la provincia y del municipio Santiago de Cuba de la Unión de Jóvenes Comunistas la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana de las Organizaciones de Masas del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias nos acompañan combatientes de la revolución cubana trabajadores destacados líderes religiosos y delegaciones extranjeras este primero de mayo se enarbolan las banderas para demostrar el incondicional apoyo de las mujeres y hombres de la cuna de la revolución a los acuerdos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba quienes desfilan orgullosos de sus principios y valores patrios reclamando la inmediata libertad los acuerdos del Partido Comunistas de la Revolución